La distancia sigue siendo enorme, ¿no?, entre los planteos de los docentes y la posición del gobierno nacional en cuanto al tema paritario y de los gobiernos provinciales, fundamentalmente el de Buenos Aires, en cuanto al salario. Una multitud, verdaderamente hoy, más allá del tema de los números, fue importante. Una imagen que es política, ¿sí? Una imagen, ¿por qué esta? Muy significativa, Rodi, ¿por qué? Fíjate quién está acá, lo escuchábamos recién, Carlos Acuña, CGT, que entre otras cosas, ante el grito de la gente, dijo, estamos analizando el paro nacional, porque la gente le gritaba abajo la posibilidad de un paro nacional. Pero además tenés, mirá, los dos referentes de la CTA, a Michelli y a Jaski, juntos allí, de alguna manera te muestra que, y después obviamente los dirigentes docentes, Varadel, Aleso, pero hablan las claras que está el respaldo de casi todas las centrales obreras a la huelga de los docentes del día de hoy y de mañana. De la imagen al dato, como siempre, tratamos de ser explícitos. A ver, gremios, 95% de acatamiento, dicen. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno en la otra punta, ¿no? El 40. Obviamente siempre tenés que buscar entre las dos cifras el número más adecuado. Algunos hablan del 80. Tenés que tener en cuenta también que a pesar de que paraba SADOP, se da esta particularidad. Los gremios, la conducción de los gremios privados dicen, vamos al paro y después el acatamiento en las escuelas privadas, es muy, muy bajo, a diferencia de lo que pasa en las escuelas públicas, aunque hoy hubo de todo. Pero mira, esta distancia sirve para entender lo lejos que están. En el planteo incluso salarial, 35%, 18% o lo que dé la inflación.